Música Monterrico Noticias, bienvenidos al informativo, mi nombre es Kimberly Alcarrás y como siempre es un gusto disfrutar con ustedes de una nueva edición de este subnoticiero vamos a comenzar entonces con los clásicos que se vienen este fin de semana tenemos dos clásicos, el de velocidad que será sobre una distancia de mil metros y también tenemos el clásico Kevin, importantes competencias aquí en Monterrico que nadie se puede perder ya la semana pasada tuvimos el triunfo de Timbalina de Sonny Corleone que clasificó para el latinoamericano del día 12 de marzo del presente año tuvimos el triunfo de Rush, también el doctorado de Gustavo Montes le mandamos unas sinceras felicitaciones a este muchacho emprendedor dedicado a la hípica y logró sus 51 victorias la semana pasada vamos a comenzar entonces con una entrevista a Camilo Traverso, Jesús y Fuentes y Carlos Trujillo, ellos nos hablan sobre Pensador que correrá en esta semana Camilo Traverso, en el programa Camilo, que tal, buenos días, como siempre trabajando desde la mañana si, como están, buenos días Camilo, el clásico del fin de semana es un clásico importante, ¿no? Pensador ¿cómo lo hizo durante la semana? ¿tú que lo estuviste viendo? bueno, Pensador lo hemos preparado especialmente por este clásico llega en muy buena forma ha hecho un entrenamiento bastante riguroso, con partidor incluido creo que llega muy bien y esperando la carrera, ¿no? con rivales, la verdad, bastante fuertes ¿a quién hay que ganarle en el clásico? es bien parejo el lote, ¿no? Don Juan está haciendo las cosas bien Cadar viene a correr, viene a llegar segundo encima, muy parejo Fokker aparece, que es un rival bastante fuerte, ya nos ganó hoy alguna vez creo que la carrera está bien pareja, en verdad su distancia, ¿no? sí, sí, su distancia, los 1000, los 1002 creo que eso es lo de Pensador pero bueno, estamos muy contentos con lo que ha venido haciendo y esperando la carrera Jesús y Fuentes, del programa Jesús, ¿qué tal, cómo vas? hola, hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿todo bien? Jesús, Pensador, ¿cuál es el fin de semana? ¿tú lo alopaste, lo trabajaste durante la semana? ¿cómo le fue? el caballo está muy bien, el corto lo hizo muy bien ahora el caballo está alopando perfecto vamos, depende de la carrera nomás y de la partida ¿partido lo hiciste? partido no, el partido lo hizo Carlos Trujillo lo hizo muy bien, le gustó bastante, me acuerdo de la pregunta listo Jesús, muchas gracias y bueno, saludo para el fin de semana gracias a ti, cualquier cosa, estamos ahí Gil, ensaboranos un poquito cómo lo hizo el caballo yo lo monté la semana antepasada que fue 600 del partidor pasó en 34 creo de acá de subida, lo hizo espectacular, muy bien el caballo sale muy bien indudablemente es una carrera pareja está Cadar, aparece Foque que es uno de los mejores caballos están todos los mejores de la recta Juan que baja de la distancia intermedia 1.000, 2.000, 3.000, baja a los 1.000 es otra velocidad a los 1.000 pero veremos, es un caballote también yo creo que es una carrera bastante pareja y el único problema en mi caballo es que tiene un problema en el partidor si él pica bien, yo creo que estoy peleando la carrera tú lo conoces bien, ahora vuelves sí, sí, él le corrió varias veces y conmigo ha picado bien siempre al menos, entonces esperemos estar bien así también el domingo porque él pique bien porque después ya mostró que está en un nivel bueno, así que un poco de suerte estamos peleando la carrera bien amigos, Raúl Chávez habló con Carlos Trujillo y él nos comenta qué pasó con Arizo una semana importante, la semana que pasó el clásico primero, el clásico clasificatorio ¿qué pasó con Arizo? bueno, sí el caballo corrió bien, creo aceptablemente, o sea, entró quinto ahí cerca, en un momento parecía que que entraba a dominar lo pasa que a él no le gusta venir muy enredado y bueno, por la cantidad de caballo ese día teníamos que venir así un poco tranquilo y en la recta final él siempre quería atropellar libre entonces, en este caso había bastante caballos delante mío, recién en los últimos 100 metros 150, cuando se va Sonic Corleone ahí me hace el espacio también mi caballo queda libre, parece que va a arrancar pero ya él estuvo parejo nomás ¿qué se conversó luego de la carrera, si se puede saber? nada, que el caballo si queda bien para la siguiente va a tratar de correr de nuevo así que el caballo creo que aparentemente ha quedado bien, no sé muy bien eso pero si ha quedado bien bueno, indudablemente uno no queda conforme con un quinto lugar pero al menos le gustó al prepa cómo corrió el caballo entró a tres cuerpos nada más entonces yo creo que estamos estamos ahí para darle pelea en la otra carrera ¿se confirmó que los mayores están en un escalón más que la generacional? sí, sí, si menos mal coincidimos todos creo lo que estábamos hablando salvo que no estuvo la yegua pero después sí, lejos los potríos bien amigos, para esta semana tenemos un importante clásico que es el chésico Kevin se correrá sobre una distancia de 1500 metros en la novena del día domingo Carlos Trujillo nos habla sobre Maco el caballo reaparece y lo hace en un clásico hay dos rápidos que este Sayax y la pareja de Lorenrico Budapest que son rápidos y mi caballo también es rápido así que trataremos de estar encima igual y para abajo aguantar sale bien, yo le he trabajado al Maco está espectacular también ese caballo lo único malo que reaparece en un clásico que es un poco fuerte pero cuando hay caballo no importa reaparición ni nada sí, sí, no importa pero el caballo está bien como te dije, repito ha trabajado bien yo le he montado en dos aprontes y lo he sentido muy bien así que esperemos el domingo que él se deje de dominar porque él ha corrido bien colocado así que yo creo que es la idea para correr acá porque hay varios ligeros doctora, tú siempre muy amable para declarar y bueno, muchas gracias para la semana gracias, gracias nos vamos con la secuencia esperada los aprontes más destacados de hoy martes tenemos imágenes de los aprontes realizados en martes 19 de enero esta es Sin City y la preparada por Simón Arredondo pensionista del Estud Quaker State que estará con la monta de Mariano Arenas en la primera de este viernes una competencia sobre 1500 metros en pista de césped donde destaca con el favoritismo de la prensa especializada Antonina pensionista del Estud Manning Sin City trabajando 600 metros se le controló 34 tres quintos a la conducida por Mariano Arenas en la primera de este viernes competencia Clara es Antonina y por supuesto Maracaná pensionista de Luis Augusto Olivares Sin City 34 tres quintos nos vamos a la cuarta del viernes tenemos imágenes de Gran Profeta este pensionista del Estud Jet Set que cuenta con 8 votos de la prensa especializada la competencia es de 1000 metros y Gran Profeta trabajó 400 se le controló 21 tres quintos 21 tres quintos para Gran Profeta que estará con la monta de C. Carlos Gabriel en la cuarta de este viernes Gran Profeta tenemos ahora a My Bad Girl quinta del sábado es la competencia donde está inscrita esta pensionista de Juan Suárez que cuenta con 9 votos de la prensa especializada 400 metros fue la orden de su preparador se le controló 22 dos quintos 22 dos quintos para la hija de Musef que llevará la monta de Martín Chuan en la quinta del sábado My Bad Girl ahora vemos a Botafango que salió del partidor la mañana de hoy 400 metros el pique que realiza Botafango desde la gatera se le controla 23 clavados de subida del partidor eléctrico para la pensionista del Stutt Aras Aurelia que llevará la monta de Mariano Arenas en la octava del sábado el clásico velocidad grupo 3 Botafango novena del sábado este es Atik trabajando 800 en 40 clavados el tiempo que hace el preparado por Simón Arredondo imágenes de Amir El Mirán que está inscrito en la tercera del domingo donde se jugará el vale triple con un pozo de salida de 2.968 con 80 soles y un premio proyectado de 20.000 soles Amir El Mirán trabajando 400 metros se le controló 22 dos quintos para el preparado por Juan Suárez Amir El Mirán Imágenes de Joy que irá en la séptima de este domingo sobre mil metros en césped trabajando 400 metros se le controló 22 clavados al pensionista de Juan Suárez Joy Vemos imágenes ahora de King Embassy este macho tornillo pensionista de Juan Suárez que está inscrito en la octava del domingo sobre mil 600 metros King Embassy favorito en la prueba cuenta con siete votos de la prensa especializada este hijo de Almiris Cruz trabajando 400 metros en 22 tres quintos estará con la monta de Martín Chuan en la octava de este domingo competencia Falcao con siete votos también de la prensa especializada ahora nos vamos a la décima del domingo una competencia donde inicia la cuádruple con un pozo de salida de 7.500 y un proyectado de 80.000 Luan Agal trabajando 400 metros se le controló 23 clavados a la pensionista del estuco nos vamos con Chalaca trabajando 700 metros la pensionista del estuco Pedro Solari inscrita en la décimo primera de este domingo una competencia sobre 2000 metros en pista de césped un voto acompaña a Chalaca que llevará la conducción de Juan Eugenio Enríquez este domingo en la décimo primera se le controla 43 quintos para los 700 metros Chalaca Sudoku pensionista de Juan Suárez se le controló 22 tres quintos la mañana de hoy Bien amigos espero que haya podido tomar nota del tiempo realizado por su ejemplar favorito para que este fin de semana pueda usted realizar una muy buena apuesta tenemos grandes pozos para todos ustedes empezamos el viernes con 8 carreras programadas en la quinta carrera una cuádruple con un premio proyectado de 50 mil soles el sábado tenemos en la décima carrera una cuádruple también con un premio proyectado de 55 mil nuevos soles el domingo en la tercera carrera tenemos un premio proyectado de 20 mil nuevos soles en la séptima un premio proyectado de 15 mil soles y en la décima carrera una cuádruple con un premio proyectado de nada más ni nada menos que 80.000 soles para todo el público aficionado que realice sus apuestas. Bien amigos, nos vamos con una nota de esparcimiento. Así se vive el verano 2016 en la sede social deportiva. Así se vive el verano en el Jockey Club del Perú. Los socios y amigos ahora pueden disfrutar de la piscina del centro de esparcimiento con toda su familia. La sede social deportiva les brinda todas las comodidades que usted necesita. Así como restaurantes de buena calidad, spa, juegos de mesa, gimnasio, talleres deportivos, entre otras cosas. No deje de venir a su club. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby when it's love if it's not rough it isn't fun. Oh, 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 oh. I'll get him hot, show him what it got. Oh, 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 oh. I'll get him hot, show him what it got. Así que todos los socios ya están invitados a la sede social deportiva al centro de esparcimiento la entrada es completamente gratis para todos los socios para más información sobre los talleres que se están realizando en el centro de esparcimiento pueden ir a las oficinas de administración Bien amigos, con esto terminamos el informativo no me quiero ir sin antes recordarle los clásicos que tenemos para este fin de semana tenemos el clásico velocidad sobre mil metros en la octava del día sábado tenemos a Don Juan como favorito cuenta con 10 votos de la prensa especializada irá con la monta de Benjamín Cachapadilla realmente Don Juan va a ser el que va a tomar la punta definitivamente el gran rival es Foque que irán con la monta de Carlos Ludeña cuenta con 6 votos de la prensa especializada en la novena del domingo tenemos el clásico Kevin sobre una distancia de 1500 metros en esta competencia el favoritismo le corresponde al enemigo 15 votos lo acompañan el rival del clásico Kevin es la pareja del unicornio Lord Enrico cuenta con un voto de la prensa especializada así que tienen que venir al hipódromo de Monterrico a disfrutar con toda la familia de estos espectáculos hípicos porque realmente lo son Muy bien amigos, con esto concluimos mi nombre es Kimberly Alcarrás y los espero mañana a las 2 y media de la tarde por el momento de la tarde ¡Suscríbete al canal!